Música Llevo tu voz en mi voz Grabada con aerosol Beso fantasma pegando a mi labio inferior Y el papá de tundes tundes Y el brispa de tizapás Se mi cascón que se nautan La dimi d'aura pura de tu célula Y todas las noches Más mola mi alantia Parecen eternas Y todas las noches Se mi ventana Con curo tu nombre Y a veces llora mi piel Cuando se empaña un llanero Me impla mi mente con tantos recuerdos Que ya no me cuento dormir En el contra de tus sueños Soy rayo Y paga el mundo Desmaya y dolece Pero no se apaga Model 1 Altyazı M.K. अ क्व fractions seasoned